Hola y vamos a ver cómo activar temporizador de cámara en Vivo X90 Pro Entramos en la aplicación cámara Y ahora tenemos que encontrar el icono de temporizador Si no aparece en ninguna de esas partes hay que entrar en ajustes, ese icono Y aquí vemos temporizador desactivado, 3, 5, 10 segundos Vamos a activar 5 segundos de temporizador de cámara Y ahora vamos a ver cómo sacar una foto con el uso de temporizador Muy bien Y ahora vamos a ver una cosa importante Volvemos, entramos en cámara otra vez, queremos sacar una foto Y temporizador no se desactiva Entonces tenéis que recordar de que cada vez, cada vez que acabáis de sacar fotos con el uso de temporizador Hay que volver a ajustes y desactivarlo Y ahora, sin problemas, se ha desactivado Es todo, muchísimas gracias por ver este tutorial ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video! Y bueno, lo de ustedes está bien ¡Ramonar y niños! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias por ver el video con Koch